Este tipo de herramientas lo que tiene es que permite la exportación de los modelos. Entonces cualquiera podría en su casa descargar online este tipo de plantillas para poder imprimirlos en su casa sin tener necesidad de conocer de este tipo de herramientas. Esto también puede presentar una ventaja porque, por ejemplo, si nosotros pedimos al exterior un modelo específico que queramos diseñar y no lo encontramos, o sea, un diseño o algo que no está, una plantilla que no está para descargar, esta persona que tiene conocimiento en este tipo de herramientas no debería imprimirlo y luego mandarlo con el costo que eso implica. Directamente exportaría el archivo para que uno pudiera imprimirlo en su casa. Las aplicaciones de la vida cotidiana que podemos encontrar, se encuentran en diversas áreas. Cada vez se está tomando mayor repercusión en diferentes áreas, como por ejemplo podemos encontrar en la ingeniería y en la arquitectura, donde estas personas que por lo general tienen un tipo de especialización en este tipo de programas, lo que hacen es diseñar maquetas o prototipos que a su vez les genera un costo económico más bajo que si tuvieran que hacerlo con otro tipo de sistemas que hay actualmente. Después, por ejemplo, en otro tipo de ramas podemos encontrar la medicina. En la medicina actualmente las impresoras 3D están brindando una gran solución por el tema de las prótesis. Hay por ejemplo prótesis de brazos, de piernas, prótesis de cadera, y lo que tiene de bueno este tipo de herramientas es que cada uno tiene problemas diferentes que necesitan soluciones diferentes. Y este tipo de herramientas lo que nos brinda es la personalización. Depende de, ya sean dimensiones o en tamaño, volumen, lo que sea, porque cada persona tiene diferentes necesidades. Entonces también lo podemos encontrar la medicina. En otros ámbitos, por ejemplo, podemos encontrar juguetes personalizados, podemos encontrar que estas impresoras también al imprimir en metal se pueden realizar pistolas que tengan fusibles, podemos imprimir también, encontrar impresoras que imprimen en comestibles, por ejemplo, chocolate o azúcar, en diferentes tipos de materiales. Podemos también imprimir carcasas para celulares personalizadas, cada uno crearía un diseño y esto puede imprimir pudiendo personalizarlo. Por ejemplo, un ejemplo de la vida cotidiana es un vaso, que se le interrompe en tu casa a cualquiera, descargas la plantilla y lo podés obtener. Después, en resumen, en la actualidad este tipo de tecnologías permiten fabricar piezas que son 100% funcionales y que constituyen un conjunto de tecnologías emergentes que están compitiendo con las tecnologías que hay hoy por hoy en la actualidad, por ejemplo, de tecnologías de procesos de mecanizado y conformado. Por ejemplo, anteriormente una persona que precisaba una prótesis de pierna tenía que hacerlo, pedirlo en algún otro lugar con otro tipo de materiales. Esto genera un... hacerlo con impresión 3D genera que sea más preciso y a su vez abarata costos. Entonces, este tipo de tecnologías están surgiendo como alternativa porque presentan las mismas prestaciones que tienen otro tipo de sistemas y a un menor costo. A continuación, mi compañero va a pasar a explicar cuál es el mecanismo de diseño de la impresión. Bueno, buenas tardes. Como muestro en la imagen acá y como creo que explicó un poquito Nadia antes, tenemos un usuario, ¿no? Este usuario creó un bosquejo del objeto que quiere tener, del objeto que quiere imprimir y lo pasa al programa CAD, como explicó Nadia. El programa CAD lo traslada a la tecnología y la tecnología nos brinda el objeto. Ahora explico un poquito mejor esto acá en el proceso de impresión, ¿no? Que el programa CAD lo que hace es, al tener ya el modelo creado, lo traslada a código de impresión, ¿no? Esto se mueve a la impresora, se le da la orden de impresión y esto crea, obviamente, el objeto. Después, posterior a eso, se puede realizar algún tipo de pulido, algún tipo de perfección, algo para perfeccionar el objeto porque, obviamente, dependiendo de las resoluciones de la impresora y etcétera, no queda perfecto, perfecto. Bueno, nosotros usamos impresoras de adición, impresoras imprimimos en 3D, en modo de adición. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que es una impresión en capas, de abajo hacia arriba, lo que hace, imprime una capa, mueve milímetros hacia arriba, imprime otra capa y así, sucesivamente, hasta crear el objeto completo, ¿no? ¿Se me escucha, no? ¿Se me escucha bien? Generalmente, la mayoría de las impresoras o areñas, y 3D, no impresoras 3D, comerciales y areñas, usan el mecanismo de que calientan el material, que puede ser un plástico ABC, por ejemplo, como la que tenemos nosotros en el Lisbo, es un plástico ABC que lo calienta en una temperatura entre 180 y 220 grados, y con eso construyen, hacen la impresión, ¿no? Ahí vemos, por ejemplo, en la imagen, cómo se van imprimiendo en capas, ¿no? La primera capa, la segunda, y la tercera se está imprimiendo. Ahora más adelante, tal vez, estamos un poquito más. Bueno, y si bien esto era de la impresora 3D, ah, me faltó agregar, perdón, voy a ponerlo para atrás, qué tipos de materiales, por ejemplo, puede ser plástico, puede ser vidrio, puede ser metal, puede ser polvo, cuando tinta se mezcla y se hace una pasta que imprimeno, nylon puede ser cemento, y puede ser hasta comestible, como dijo Nadia, creo que dijo, chocolate y azúcar. Se pueden hacer cosas muy buenas con la imaginación, puede estar muy divertido. Si bien esto de la impresora 3D abarca muchísimos, se ha abierto paso, ¿no?, en lo que es campos como la medicina, la arquitectura, el diseño industrial, parte de la automotriz, perdón, y todas estas cosas, como en otros, ¿no? Se nos hace permitente destacar que en la enseñanza, nosotros en términos de enseñanza, lo queremos aplicar para eso, todo eso, ¿no? En términos de aprendizaje para... Fue, quedé en blanco. En términos de aprendizaje o en una investigación creativa. Ahora les voy a explicar un poquito mejor esto. Lo que queremos hacer nosotros, como podemos ver ahí el Futbolito, que es un proyecto ya avanzado, de años anteriores, que ya coordenaron Diego y Eric, lo que queremos hacer nosotros es, a los robotitos, hacerles extremidades, ¿no? Crearles extremidades con la impresora, brazos, piernas, cabeza, para que queden de una forma más... más amigable, ¿no?, a la vista. Y... y queden más lindos. Y, nada. Y, además, en un futuro, ¿no?, si sigue avanzando la tecnología, tal vez podamos hacer ya cosas mucho más avanzadas, como algún tipo de humanoide que juegue, ¿no?, ya cosas mucho más bravas. Bueno, la exploración del proceso de impresión genera aprender paso a paso, que a través de un proceso que inicia una idea y termina con una impresión, ¿no?, real, tangible. y en el transcurso del mismo siempre, generalmente, se generan cambios, ¿no? Se modifica lo que se quería para lograr lo que realmente se necesita. Y, bueno, estos fueron los resultados de... de la impresión, ¿no?, que es a futuro, obviamente los macaquitos todavía están ahí, la idea es que quede algo por el estilo, ¿no? Y, bueno, se le pueden agregar caras y periféricos y todo, etc. Los Legos están programados, por si tenían curiosidad, en Lego Mindstorm, que el coordinador fue de barrios allá. Bueno, tenemos un videíto para mostrar bien cómo... cómo es esto de... de la impresión, que está acelerado al 300%, por ende no van a ver... Es una linterna lo que se va a crear. Como ven, ya se puso el chip abajo, porque, bueno, no imprimen... ¿Qué? El circuito, perdón, que chip. Y ahí ven cómo va subiendo, como dijimos, es una impresión adhesiva. Va de abajo hacia arriba, en capas. Y ven, como dije, que no queda perfecto. Esa impresora posiblemente no se da una resolución muy buena, por ende, posterior a eso se puede realizar algún proceso de pulido, cosas para que quede más más lisito, más lindo, más estético. Se ve cómo se deja el espacio para poner las pilas, ¿no? Que ahí lo cierra. Y es un material plástico ABC, que es como medio blandito. Ahora van a ver que lo puede... lo puede... cómo es manipular. Ahí está la luz LED del otro lado y por ahí entra la pila. Ahí está. Ahí mostramos el futbolito interactivo que lo tenés ahí adelante ahora, tal vez pueden jugar un partidito con aquel. Y bueno, tal vez podemos evacuar alguna dudita con los profes acá, si hay burbas. si no pasan a jugar directo que está desesperado. Acá, como dije, tenemos plástico, vidrio... ahí va, ahí va el micrófono. ¿En qué materiales se puede imprimir en 3D? Plástico, vidrio, metales, nylon, cemento, polvo, comestibles, o sea, el modelo. El mecanismo es lo calienta, ¿no? Y después lo imprime, lo funde, digamos, para darle otra forma. Obviamente el material tiene que ser específico y no puede ser cualquiera, no es que uno viene con una barra de metal y lo pone y se imprime. Como general, está deslizado sólido en una bobina y las impresoras lo que hacen es lo van desmenuzando para derretirlo y en el fundido, cuando cae, viene sobre una plaqueta de vidrio, lo va haciendo así cuando termina, con una luz ultravioleta, lo va secando, este material instantáneamente lo va secando porque obviamente es líquido para que no se desparrame y cuando se termina que se enfría se retira el material de la base de vidrio en la que se realiza. ¿Alguna otra pregunta? ¿Dónde se puede conseguir la impresora y a qué precio? ¿Cuál es el compañero? Fuá. Este, ahí, acá, el compañero. Ese es el compañero que tiene trabajo. Primero, ante todo, buenas tardes, Diego Gutiérrez, soy profesor de estos dos chicos. Las impresoras nosotros, lo que es precio, nos manejamos porque son impresoras que se le otorgan a las escuelas de informática, técnicas de informática, como es el Instituto Brasorietal, nos dan una impresora de un porte intermedio que oscila, averiguamos precios, obviamente oscilan entre los 300 y 400 dólares. Es básica, no la pudimos traer, que era una de las ideas principales, porque está en exposición allá en la escuela y justo coinciden las fechas. Lo que sí fue la grabación que hicimos de la primera impresión que se realizó de una linterna LED. No tenemos precios, pero lo deía más o menos ahí. Plan Saibal tiene un convenio con las UTU técnicas y por un sorteo que se hizo hace dos años, fuimos una de las escuelas que propusimos este proyecto, obviamente, que todavía no se ha culminado porque nos dieron un tiempo considerado donde, bueno, la impresora que nos dieron maneja plástico en particular, como dijo los compañeros, y tiene una desventaja que es el tema de lo que se puede llamar como cartucho si lo querés pasar a una impresora convencional porque son costosos y no nos dan ese material, nos den como cuando vas a comprar una impresora a cualquier lado, te dan los que vienen con ella y no te dan mucha posibilidad de impresión. Aparte, al principio uno ensaya y prueba y al principio empezamos a hacer cosas chicas y bueno, se va gastando. Entonces también está el tema, después tenemos que comprar nosotros por la nuestra, pero bueno, la idea principal es que los robots que tenemos creados ahí en el futbolito, que fue el primer proyecto en el cual nos dieron la posibilidad de tener la impresora, era, como dijo el compañero Mauro, hacerlos estilo humanoides, hacerle una cara, hacerle brazos y piernas, que tenga la interacción real que es lo que se busca. ¿Alguna pregunta más? ¿Ya han probado ponerle los brazos como en la foto? Sí, claro, claro. Fue la, la, unas muestras que hicimos, no, no, no vimos que valdría la pena traerlos por, como decíamos, como es una resina muy susceptible, se quiere llamar el calor, teníamos el miedo de que se pudieran quebrar o partir y como usted decía, como los insumos tienen que correr por cuenta de la escuela, a veces hay, a veces no hay. No, yo quería preguntar si, ¿cómo es? Si el robot mueve la pelota solo por, por el choque o tiene algún, algo abajo que cuando presiones envíe como un, un pulso o algo. La configuración de los robots, que es por el otro profesor que está por ahí sentado con el control, en realidad está configurado para el movimiento en base a los sensores mismos de movimiento. No tiene ningún sensor que pueda de alguna forma detectar si la pelota es de una forma o bien de una forma u otra. Es solo el sensor de movimiento. Se puede manejar también con una aplicación en Android como los compañeros anteriores también mostraron cuando estaban mostrando su autito. en realidad podés manejarlo tanto por celular como por los mismos controles que ya está configurado. Después todo lo que significa la estructura del futbolito en sí está programado en Scratch pero para los marcadores el sensor de movimiento no tiene asignado el robot solo lo manejas vos. ¿Todavía no está la tecnología así para si existe la tecnología para hacerlo de tipo humanoide o no han investigado? En realidad sí hay piezas que se pueden armar con articulaciones la idea particular a futuro a ver si este fin de año para la próxima InterGIAP o si en la GIAP en septiembre obviamente si somos invitados vamos a tratar de calculo que sí como todos los años vamos a tratar de crear un humanoide de una altura promedio un metro cincuenta donde pueda hacer movimientos pero es un proyecto ambicioso vamos a tratar de seguirlo si se puede el tema que nosotros en Brazo Oriental nos están construyendo un laboratorio digital un lab TED con videoconferencia en lo cual ellos pueden darnos información que nosotros todavía no tenemos o algún tutorial como para poder armar ese tipo de piezas y no sé si con la impresora que tenemos nosotros pero no la que tenemos nosotros pero si la que existen que ya están el tema que evite que es todo el tema del presupuesto nos pueden dar pero para hacer articulaciones necesitaría tal vez alguna impresora metálica como para hacer esa articulación viste de una pierna de un brazo de un movimiento pero la tecnología existe no tenemos las herramientas aún pregunta ya que como es algunas veces no se tienen los recursos necesarios no se podría hacer un por ejemplo un mini proyectito hacer un fútbol 5 así de ese tamaño con varios robots digo y con un sistema no sé se me ocurre a mí por ejemplo que los robotitos tengan un pequeño pistoncito a los costados cosa que puedan pasar la perota por ejemplo bien como decía el compañero con articulaciones si teniéramos esa herramienta se puede hacer porque le puede dar movimiento no solo de cabeza brazos y piernas que es el proyecto que estamos trabajando nosotros ahora tenemos la idea que si en septiembre podemos llegarlo para la GAP sería estupendo si no bueno a fin de año el tema de muchos jugadores un fútbol 5 como uno decís se puede hacer nosotros trajimos solo dos pero están los cinco de un cuadro y del otro quedaron allá en la muestra trajimos uno cada uno nomás porque el tema de trasladar estos robots es complicado pero así se puede claro que sí yo decía el tema de los pistones porque era algo un poquito más simple y no se necesita vos no te olvides que las piezas que tenemos son las que llegan en la mayoría de las escuelas son los kits muy limitados y con la impresora 3 la idea en un principio pero no la nuestra porque muchas pueden ser de plástico pero otras necesitan que sean una textura de goma por ejemplo para poder hacer articulaciones o movimientos y no tenemos los dispositivos adecuados para poder hacerlo si de movimiento como no sé si viste pero que compañero está moviendo los costados adelante hacia atrás y muchas veces cuando se chocan los jugadores para ir a buscar la pelota se caen bueno son cosas que pasan pero la idea está pensada el tema que hoy en día no lo tenemos pero si está el proyecto por algo de definición del proyecto es algo hacia adelante ¿verdad? ¿otras preguntas? hola que tal ¿qué finalidad le den al proyecto a largo plazo? bueno como decía hoy el compañero a largo plazo la idea es que con todos los mini proyectos que estamos creando es armar el humanoide obviamente con la posibilidad de darle de poder control de poder control muy parecido a ustedes que tenían un control propio pero no o sea la automatización se basa en eso que sea automático pero que también puedas controlarlo que no sea 100% automatizado perdón la definición automatizado es que no sea 100% automático sino que tenga una ciertas libertades pero controlado por el humano o por el usuario la idea principal es esa es hacer un humanoide metro 50 aproximadamente y bueno con todo lo que significa rostro brazos piernas articulaciones y movimiento no solo para jugar el fútbol sino también que pueda caminar ya con eso estaríamos en un 90% cumplido y bueno si conseguimos más herramientas en mejores cosas ¿no? es la idea gracias no por favor ¿alguna pregunta más? ahí la chica quisiera saber ¿cuál es la dimensión estándar de este tipo de impresora? mira en realidad no hay un estándar establecido porque depende el producto o sea resina plástico metal que vayas a imprimir es el tamaño de la misma depende si los catálogas por impresoras de uso común porque hay de uso común impresoras que por ejemplo puedes ir a un supermercado y te venden impresoras 3D hoy en día y puedes usar impresoras 3D comerciales industriales todo depende para qué y hasta puedes crear tu propia impresora 3D en una de las diapositivas mostramos que hay una creada con una impresora matriz de punto las viejas se acuerdan que hacían de una línea ese ruidito clásico que algunos que somos más viejos lo conocemos y el mistor de Lego en el cual le colocabas la punta y podías imprimir y podías imprimir 3D y con material reciclado embudos botellones de agua etcétera podés hacerla vos también y depende del tamaño que quieras hacerlo siempre hay un estándar de espacio superficie depende de lo que quieras hacer también no hay estándar establecidos ni en los manuales de usuario que viene con la impresora te dice que tiene que ser de esas medidas a la hora de crearlo ya vienen armadas y nosotros las vemos así si no hay preguntas bueno agradecemos muchas gracias les pedimos un aplauso